Carlos Espíndola presenta Con Flore y Tradición Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico Aquí comienza Flore y Tradición El programa de los paisanos Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra paisanada? El placer enorme de compartir un nuevo programa con toda nuestra querida audiencia Este fin de semana no hubo actividad por la zona ya que, como todos los años, los festivales se paran hasta vivir la fiesta de la independencia aquí en el Playa del Relincho, en los Pagos de la Paz Fiesta que vamos a vivir, si Dios quiere, el próximo martes 9 de julio En la ciudad de la Paz, aquí a 500 metros del Arco de Acceso de la Paz Camino Esquina, se encuentra el predio de la Agrupación Tradicionalista del Relincho Donde vamos a recibir a un montón de amigos del país La presencia estelar del chacarero cantor Don Carlos Ramón Fernández Llega Cachito Mendoza, entre otros amigos El Chano Isaguirre, por primera vez Padrín Chauvidé El payador santafesino radicado en la Pampa de las noches del color y del coraje Junto con Fabián Jiménez Los amigos y compañeros de Huella que van a estar compartiendo este escenario De lujo que tenemos aquí en la Paz El gran desfile por las calles de la ciudad La gran jineteada Un broche de oro impresionante Y por la noche la gran bailanta con la gauchita cumbiera El Tommy Merlo, sensación tropical Robertito Luna Muchísimas cosas hermosas para vivir, si Dios quiere Y el tiempo le acompaña El pronóstico del tiempo está dando unos 10 días lindos para toda esta zona Así que ojalá que así sea, para que podamos encontrarnos con todos los amigos Que anualmente visitan nuestra querida ciudad de la Paz Nuestra ciudad de la Paz que está cumpliendo años el 13 de julio También hay una fiesta muy linda, muy popular aquí en la Paz Con la presencia de Capanga, entre otros artistas y artistas locales Así que están invitados a venir a vivir la fiesta aniversario de este pueblo De esta ciudad paloma, como la bautizara Don Linares Cardoso El gran chamarritero entrerriano nativo de estas costas del Paraná Nosotros empezamos a vivir entonces la fiesta Día de la Independencia Antes queremos invitarlo para el 14 de julio 14 de julio vamos a vivir, si Dios quiere Una linda fiesta en los Pagos de Sauce También Miguelito Gamarra los espera en los Pagos de Goya Y así vamos a ir viviendo algunas fiestas de este mes de julio Que seguramente nos encontrará a todos los amigos juntos Y por supuesto ya preparándonos para el 4 de agosto La fiesta grande de Estancia a los Naranjos en los Pagos a Sencanero Y recuerden a los amigos que quieran participar Para la prueba de rienda que estamos organizando para el 8 de septiembre Conjuntamente con el Festival Aniversario El segundo Festival del Domador que ya hicimos el año pasado Con mucha gente, con muchos amigos Los domadores que quieran participar Que se puedan comunicar con la producción Que ya estamos revisando en la zona Y vamos a salir a galopar para los Pagos Felicianos Federal, Libertador y algunos otros lugares Ahora sí, comenzamos a vivir entonces la edición anterior De la fiesta Día de la Independencia Aquí en el Relincho de los Pagos de la Paz La Fiesta Día de la Independencia Allá en el barrio el silencio recostado contra Ñur En el cauchido ya va a Pirú, suena alegre un acordeón El trota usa por caido un mencho dominguero Que entre copa y entre vieros se afiebra con el alcohol Le tumba en el rancherío esa voz aguardentosa Despierta una buena moza que está esperando a su amor Corre el vino y la quinebra que es adueña de la mente Y vence el que está latente para calmar viejas penas Entre amigos y chamamé despierta a la madrugada Oh, silero y escordado sobre un huevo cauter Oh, silencio, vallo y té En tus calles florecidas quedaron adormecidas Las esperanzas de ayer Y en tus calles florecidas quedaron adormecidas Al pinta la madrugada, al puesto le dije adiós Mi alma se acongojó, al darte mi despedida, en el que da mi vida Toda mi esperanza, mi montado y mi amada, que nunca dejé de ver Hoy salgo a padecer, a rodarme un 12 años, por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer Ella sí que fue mi amor, mi esperanza en esta vida La patronita vieja, ahí está, el quito barbo, se retiene en el aire, las aéreas Hay que dar una vuelta, la va camorreando el hombre Ampeñando, no fue el tiempo Ahí está, vamos, el aplauso entonces para el zurdo de los barbos de Feliciano Tiempo de ustedes, papita, a ver si ustedes lo lanzó a ver El hombre de Feliciano El quito barbo, uno para adelante, el hombre que le va buscando el azote a la verija En la vuelta a los bonitos que nos quiere cortar Y no pudo más el paisano Buena suerte Mala suerte lo decía, Carlitos que relató Por allá un cusco salió, a corretear el relleno O a mala suerte el perpaisano que está vuelta Por allá carriendo, los muchachos al ritmo jacobo Está campantaseando el campo junto con el alcibe Y arranpa el vallo para el campo Ahí está la lección bien sentado, es linda la nota Candidando, vigil, sentó a agrandar el pingo Lo desacomodó y no pudo más el hombre Mala suerte, levantámelo con el aplauso Es tiempo de jineteada Pero el vallo le ganó Y el hombre que se jugó Entero allí en la patria A ver, soná el silbato Ramírez No, que no ha sonado, si no han llegado hasta la campana El muchacho Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va Y arranca un pico de yesco Se fue por la harina, por el suelo Que fue la huerte, no pudo más el perpaisano Mala suerte, si un aplauso se ha ganado A la vera del camino De todo un pueblo argentino Acá en esta tierra santa, si un aplauso lo levanta A un jinete correntino En el suelo de entre ríos En el suelo de entre ríos Que el aplauso te ha pedido Lo tiene peleando al declina y cola Va a ser por la costa de la alambrada Sacarearon los apardinadores Echaron a la carrera Y se quedaron con el hombre Como usted lo relató Con su experiencia de paso El cepillo, trevisado, teco al zurdo jinete Y allí lo tenés al cepillo En uno declina y cola Como en la banda oriental Se va a ganar el aplauso al zapucay Que está allá Y un tiempo de jineteada para él De cola y declina entera Como en la patria oriental Y un mensajero gozorzal Deja una estrofa tampera Así honraba su bandera No se gaste nada de más Complas, vienes, complabán Soy fallador, no me humillo Para cantar el cepillo De el perecido trevisado Y el cepillo, bienvenido Estamos en el palé que entre Donde está el rico Cacobo Arrancamos, agente Pablo Fernández Del camataje Maguila Agente San Salvador Ahí está el viejo sarrucho De Carlitos Merluch Bueno, bueno, bueno Allá un golpe recibía Y en la mano su sombrero Miguel Díaz Se fue Lucero, se fue Lucero Ahí salió un saino Unos lindos vistes en el aire El hombre bien sentado Chasqueando las sombras Hasta adelante Chasqueando bien Que el tiempo no va Para que lleguen los engles de la guarda Ahí está el Gustavo Cacobo Quedándose con el jinete en brazo Y el aplauso, señores Y la coja Para que lleguen los engles de la guarda Se bajó Romón Matera Señores, corre el atador Bueno, se quedó en el camino el uruguayo El amigo El surdo jinete Atención que allí lo tiene haciendo contrapelo Para medirse en esta que es La categoría de clina En el pago de la paz Se vino al suelo Quiso tamperear No pudo Cosa de la jineteada Masi Pero mal no pasó nada Aunque cerca lo bajó Que en otros tiempos también Compartiera los campos de jineteada Así, señores Salió Allí lo tiene el Masi Willen jugándose en la categoría de clina Andra de a caballo El grito lo tiene ganado Y es tiempo cumplido para él Hace muchísimos años Allá en su pago ocasión Lo conocí de pichón Aunque le parezca extraño La marca de Alence Va a la monta del palo Número 4 Corrió el atador Lo echó Sobre la clinera Lo cargó adelante No pudo volver a Romón Y que a vuelta le tiraba Y lo abajó al montador Pero yo le rindo Para los relatos de Carlos Espíndola Y tomar la continuidad De esta mañana Del predio del relincho Se va y corre el tino Allí salió Lo tiene jugándose Lo que es la categoría de clina Ahí está Siosica Lo levantan las fugas Quiere soportar arriba La ganó Y es tiempo Apadrinadores Es tiempo Apadrinadores Gracias compañero Chano Yo vi a cantarle Al paisano Como en sus tiempos Mejores Se va el palengue Una de largada Ahí está el Wilson Solís la salió En el nuevo chinchero Desperavante Caballada que baja De allá De los vagos De Nuevo Llach No pudo más Al paisano Y se fue ganando El besaco Para la suerte En el manche En el manche de la marca De Villas Al palengue En el tres En el tres está la tuerca De Chumachen Para el Piki Business En el cuatro Se prepara La media red De Valenari Para el cachillo Reyes Y ahí está Que salió por gobierno El hombre bien Se está A mano abierta Va a vencer Y ahí está El tiempo El tiempo De aplausos Señores Ahí se iba El Héctor Acosta De las cuevas O de diamantes No importa Mi compañero Pero yo Cantar Le quiero Que Ginete Más le aguante Y aquí van Los consonantes Mientras la brisa Resolga Se va el Piki Viene El perdón Pallador Y arranco Que comulo Chero Lo quiso Llevar al paisano Para la suerte Era Carlitos Viler Y entra La patria Resolga O la brisa Compañero Chido viejo No va Levantamelo En los anchos Como vos sabés Sacando pecho De oriental Y ahí está El gateado De la marca De Valenari Bien sentado Cachi viejo Bien chibatado Adelante Es grande La corcomiada Va a vencer El hombre Y el tiempo El tiempo De aplausos Sacando pecho Adelante Como gorrión En la arena Y en esta reunión De aplena Yo dejo Compa Impactante Y en tu paisano De aguante El canto Se caja El conejito Arguejo En la rifa Se va Se va No vino Se trató La panza No pudo Más señores No pudo Hermano No pudo Pero un rando A su bandera Como arrancó Señores El de la cabecera Larga Allí lo tenés Ahí está El indio Perdomo Haciéndole cintura Queriendo ganar El aplauso De la paz Y es tiempo De jineti Era para el indio Allá salió El bombacó Ese es un apodo mío Que en esas tardes Tío El pasador encontró Que jinetes Como no Vaya un apretón De mano Que jineti Ando en el llano Con ese tremendo esfuerzo El corazón Y los versos Para un jinete Entrevía Doctor de la marca De Alén Y al palo No pero Corrió el atador Y movió Salió Joaquín Criollo Allí lo tiene Bien sentable Dió cintura Jugándose en el homero Elita la nota Ya la tiene ganada Y es tiempo De jineti Para él También fue a Jesús María Me lo contó El pampamento Y sobre este ritmo Quien no te encanta No te quería A un auto Con mi salvia Que corriendo en el camino Un chico muy De caballo De los pagos de tira Fue el jinete Internacional Noro que le quitó El ventaje Y salió Compagando lindo Un cordillero Ahí está Unos amparinadores Jinete El dufino Va a vencer Y tiempo no va No pegue más No pegue más Lo compró Lo compró al internacional Noro viejo compañero Pero yo cantar le quiero Lo suyo será inmortal Ahí está Ahí está Vayan acomodando El comedor No van los muchachos De la agrupación Ahí Se va Se va Se va Ahí está Vergara En un tontao Que se bateó la panza Ahí está El hombre Bien sentado A mano abierto Va a vencer Y va buscando El tiempo El tiempo Para que arranque La lluta Amarinadora Es tiempo De jineteada Lo decía El relator Y le canta El fallador Con la mente Refresa Se va Antonearse Corrió el atador Y movió Arrancó El chiquito Allí lo tiene Antonearse Queriendo volverle Al lomo Lo pelea No puede Bueno No se quedó En el camino La tierra Del brigadier López Trajo A su jinete Y es justo Que un verso Acete Va a cumplir Con un desfere Y cantarle Un placer El verso Debe quedarse En dos guitarras Abrazarse Y así cumplió De pasada El jineteada Se va Fernando Baez Le quitó El atador A sus compañeros Y salió A jugarse En la categoría De clina Allí lo tiene La tiene ganada Y es tiempo Cumplido para él Fue Fernando Fue Fernando Que salía El chuzo bueno Lo sacó Lo deja en el camino Y ha ganado El caballero Se quiso jugar El caballero Bien cerquita De al palo Yo perdoné El regalo Aunque lo bajó Pero él Que metí El hombre De a caballo Y ahí arrancó La tostadina De los magos De clina Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Al palo Al palo Malasurco Este tremendo Pellaco Quedó prendido En el tiento Y lo zampó Para abajo Traigo a ver So, ¿dónde está? Eh, los hermanos Aranda con la fiesta Ahí está un pico De Jorjito Despo Vamos, venimos Bien, Juanomá Ahí está la caborra Lo desacomodó Y lo pudo Y se fue garando Bienvenido Jorjito Despo Con su gallaco Por primera vez también Donde hay un correntino Hay un nuevo San Martín Como un toque de clina Y nace un gaucho argentino Llorando Buenas noches Entre el lado Entre la paisanada Y Gustavo Jacobo Ahí está Donde se acomoda Otra vez que el paisano Le va a plantear la panza Y al campo Lo que es el campo Vamos, ahí vamos Ahí está Ahí está el compañero Ahí está el Gustavo Jacobo Mira, qué herita No está, chéjodero No pudo más paisano Claudio Que no se cayó Del banco en la cocina Los bancos En la cocina Que el paisano Se sentó Pero yo Le canto en poquerita Estampa Genuil Trilriano Me juego hasta los centavos Se fue, se fue roja Se fue roja Perdón Ahí está Pero están los brazos Los pejos Sí Para la suerte paisano El aplauso Para la diez rojas Y para Calixto Clavijo El palenque tres Al palenque cuatro Le pasa la suerte Al campo Lo que es el campo Y lo prendió la panza Y ahí está Así le aferó al penecho Y le entró Ángel abierto Ay, no puedo más Para la suerte El hombre callado Pequeando Como lo vieron vosotros Y va a reírse entre vosotros Que lo dejo improvisando Al hombre estuve observando Ya un chocó como la escribiera Y yo decirle quisiera Que le regalo mis trinos Atención Un sauce Y localidades vecinas Se viene una gran fiesta De jineteada De estresas Y baile En el predio De la sociedad rural Comenzando el día Sábado trece De julio A las catorce horas Con prueba de riendas libres Y tres desafíos Entre caballos Y motos Entrada libre Y gratuita Domingo catorce A partir de las diez De la mañana Gran jineteada Concurso de tropillas Con categoría Clina y basto Con cuarenta mil pesos En premio Contaremos con la monta especial Del pentacampeón Ricardo Pucheta Y esta vez va por la revancha Con el cumpa de Jacobo Y el subcampeón vigente Gustavo Jacobo En el karateka de Paniagua Habrá gran servicio De cantina Venda de empanadas Y asado con cuero Animan Carlos Espíndola Y David Gómez Falladores Vidiana Salvat Y Eduardo Núñez Gran cierre Con la actuación De los cuñados Organiza agrupación gaucha Defendiendo lo nuestro Vigésima sexta Fiestas Patrias de Saladillo Once, doce y trece Y catorce de julio Sociedad Rural de Saladillo Buenos Aires Declarada de interés Provincial y nacional Juegos once Desde las diez de la mañana Rueda en grupa Por orden de llegada Verificación de redomones Y mansos Hasta el amanecer Rueda de rienda para mujeres Peña libre Matiné bailable Con la actuación Del bochalobosco Y sin compas Viernes doce Desde las ocho treinta Pro de rienda Para caballos libres Con trescientos mil pesos Segunda fecha del campeonato Con flore Con Marcelo Baliani Y Emilio Pellegrino Gran bailanta Con bochalobosco Santa Cecilia Y sin compas Sábado trece Desde las ocho treinta Conienzo de la prueba de rienda En de potros Con cuatrocientos mil pesos De empleo Clasifican los veinte Primero para el día domingo Por la tarde Continúa el campeonato Montas especiales De Felipe Uvieta En el lucero De Fanny Margarich Cato Zamacona En la mariposa De Julio Melisaba Contrapunto de Payadores Pedrín Saubidez Gustavo Avello Y Nicolás Membriano Actuación Del chacarero cantor Carlos Ramón Fernández Anima a Carlos Fiobio Y el Gustavo Andrade Bailanta con el bochalobosco Santa Cecilia Y Marcos Miguel Domingo catorce Final de prueba de rienda Con los clasificados Del día sábado Y clasificados De fietas anteriores Con doscientos mil pesos En premio Al finalizar Premiación Gineteada en bastos Con jinetes Y tropillas de invitadas Demonstración de mancedumbre Y canto con Mateo Marimón Montes especiales De Franco Muguerza En el petizo Del batería de Agüero Joaquín Criollo En la tigra De Luis Vera Emiliano Lali En la secretaria De Juancho Polio Joaquín Ostegui En la candidata Del Dr. Neumann Brocho de oro En clina Final del campeonato En las dos categorías Restantes Al finalizar Premiación del campeón Y sorteo De la entrada arriba Más de un millón De pesos en preto Participan Las mejores 30 Tropillas del país Y los mejores jinetes Anima Marcelo Pellejero Indio Pampa Néstor Ramello Miguel Tancredi Nacho Basteiro Hernán Velasco Alan Erksen Martín Oviedo Nahuel Pellejero Gustavo Andrade Capataz de Campo José Andraca Entrada general 600 pesos Para los cuatro días Coordina el Gomero Gaucho Carraúl La Furcada Contactos 2345 516 704 Del 11 al 14 de julio 26 fiestas patrias En la sociedad rural De Saludillo La más grande del país Están todos invitados Atención Goya y Zonas Vecinas Se viene, se viene La trigésima edición Del festivalazo De doma, canto y bailanta Este domingo 14 de julio Te esperamos En el Club Central Goya Y vení temprano Porque arrancamos A las 9 de la mañana Gamarra Producciones Te presenta Las mejores tropillas De la provincia Ginetes campeones nacionales Con un gran broche De oro internacional Por primera vez Monta de toros Con jinetes de Brasil Uruguay Paraguay Y Argentina Llega por primera vez El animador Milton Pino Sí Y el fenómeno Milton Pino En exclusivo Y además Con la gran compañía Del payador Fabián Jiménez Contaremos con un buen servicio De parrilla y cantina Y para la gran bailanta Escucha quienes llegan Como siempre Presente Los padrinos del festival Los chaqueche Los matuámercedeños Besitos, besitos Que me desesperan Musical bohemios Leo Ledesma y los cambai Ángel Pisiochi Los capos del chamamé Miguel Domínguez y los cuñados Los gigantes del trópico Alberto Albarracín Y sus amigos chamameceros Los campesinos de la cumbia Los diamantes del chamamé Albertito y sus cumbieros Ney que chamigo Compre ya su anticipada Tan solo 200 pesos Comprala Se viene, se viene La trigésima edición Del festivalazo De doma, canto y bailanta Invita y organiza Y amarra producciones El sello Del éxito 35 festival día de la independencia Previo del relincho La paz Este 9 de julio De 2019 De las 10 horas Contrapunto de tropillas Inclinas y bastos 150 mil pesos En premio 50 tropillas invitadas Sensacional El broche de hora inclina Con los mejores reservados Y los más destacados Jinetes del país Animación Carlos Espíndola Chano Izaguirre Pallador Fayan Jiménez Y Pedrín Sauvide Recitador Que hoyo Cacho Mendoza Y la esperada actuación Del chacarero cantor Carlos Ramón Fernández Me voy de norte Y los espíndolas Sé que me esperan Allá en la paz Por la noche Gran Bailanta Con la gauchita Cumbiera Tomi Merlo Y Sensación Tropical Y Robertito Luna Y su conjunto Apadrina Enchengo Roja Y Gustavo Jacobo Capatas de Campo Alcides de Espíndola Buen servicio De cantina Asado con cuero Coordina Alcides de Espíndola Contacto 3437 4837 31 Organiza Agrupación Tradicionalista Del relincho Entradas anticipadas 300 pesos El 9 de julio Volveremos a vivir La fiesta más grande De la zona Los esperamos Atención domadores Comienza la probada De potros Para la fiesta Grande de las flores A partir del 28 de julio 1400 pesos La inscripción 700 mil pesos En premio La inscripción Incluye la entrada Con la misma Sortean 10 mil pesos Por mes Más Un auto Cero kilómetro Potro probado Para el talar Que quiera participar Tiene que comunicarse Sin excepción Antes del 20 de agosto Con la administración De la fiesta grande Por informes 2241 54 70 79 22 44 46 18 11 22 44 42 60 47 También este año Prueba de rienda De mansos 100 mil pesos En premio Suelta con Gatera eléctrica En octubre El 18 19 Y 20 En las flores Hay una fiesta grande En el medio En el medio de octubre Fiesta grande De las flores Domingo 4 de agosto 27 Festival de Ginetea de Bailanta En estancia Los Naranjo Hacen Can Entre Ríos 10 renombradas tropillas Olier Pisioni Valcaza Todone Hermano Jacobo Martínez Castillo Guili Y Franco Montas en Clinas y Basto Montas de toro Y 60 mil pesos En premio Gran broche de oro Con Gustavo Jacobo Ricardo Pucheta Ramón Córdoba Cristian Jacobo Héctor Medina Francisco Cuenca Nelson Ortiz Coco D'Angelo Juan Sur Y David Benitez Gran monte especial De Cristian Jacobo En el parecido de Jacobo Y Ricardo Pucheta En el festivalero de Franco Animación Nancy Cabaña Carlos Espíndola Y Puma Martínez Falladores Fabián Jiménez E Iván Osteter Gran Bailanta Con Monchito Merlo Y Moncho Gamarra Y su conjunto Buen servicio cantina Entrada general 300 pesos Organiza Comisión Municipal De Cultura De Azencam Auspicia Municipalidad De Azencam Gestión Juan Carlos Clos Coordinan Calacho Martínez Y Fabián Echepen 3438 156 07470 Y 343 155 042 613 Acompañando A Fultores Tradición Calabartería La Favorita En Leopoldo Herrero 777 Villaguay Entre Ríos Allí vas a encontrar Todo en Cuchería Platería Marroquinería También Sombreros En Lagomercinos Botas de trabajo Y de vestir Fabricamos Nuestra propia Opacha Bovenas Tolosa La Favorita En Villaguay Con teléfono 03 455 42 20 72 Del amigo Queen Como siempre Acompañándonos A todos los eventos Tradicionalistas Veterinaria El Molino Clínica De Pequeños Y Grandes Animales Consultas Vacunas Desparasitación Cirugías Ecografías Alimentos Premios Y Económicos Asesorios Peluquería Canina Veterinaria El Molino Con la atención Personalizada Del médico Veterinario Massimiliano Mar En su nuevo local Italia 823 La Paz Entre Río Teléfono celular 3437 408 788 Email Maximar Arroba Onmile.com Por si alguien Quiere acercarse Veterinaria El Molino La atención Que tu mascota Merece Mientras el fuelle Respire La haré Bailar Hasta el alba Clínica Mayo La clínica Más equipada En el norte Entre Ríos 46 años De experiencia Nos avalan Contamos con más de 20 especialistas Contratos con ART Y modernos equipamientos En ecógrafos Teniendo en forma inmediata Diagnósticos en caso de accidentes O lesiones graves Tecnología avanzada En tomógrafos Mamógrafos Rayos X Arco en C Endoscopía Cardiología Pediatría Para mayor bienestar Se están realizando ampliaciones Edilicios Para nuevos quirófanos Totalmente equipados Y renovados Para su seguridad Clínica Mayo Está a su servicio Con guardia permanente Y la mejor atención En España El 9 de julio Por turnos Y consultas Comuníquese a los teléfonos 0347 422 37 Y profesionales de la salud Estarán a su disposición Clínica Mayo La mejor opción en salud En la paz y zona Hay que luchar Pero de día adentro Y si me mal Yo voy a... Hay un municipio presente Trabajando sin pausas Que tuvo Tiene y tendrá El compromiso De transformar Las realidades De nuestro pueblo Con responsabilidad Y compromiso Se puede decir Y se puede ver En cada una de las obras Y gestiones Que entre todos Estamos llevando adelante Municipalidad de Asencamp Gestión Juan Carlos Clos La realidad De un cambio en marcha Veterinaria Hernández SRL Una empresa que madruga Con el campo Amplia zona de influencia Desde el río Paraná Hasta el río Uruguay Feliciano Federal La Paz San Jaime Ramírez Chajarí Concordia Esquina Y próximamente En Paraná Asceso Norte Con el respaldo De los mejores laboratorios Biogenesis Vagó Betancó Agrofarma Bayer Novartis Y Medial Tranqueras de caño Mecano Alambres Ascindar Molinos y bebederos Galvanizados Hércules Para armar el bollero Toda la línea Frirap Y San Miguel Visita nuestro nuevo local En La Paz Con amplio estacionamiento Patio Instalaciones En Barrio Puerto En La Paz Servicio profesional A cargo del doctor Ricardo Molina Reproducción animal Puntuaciales Control de reproductores Planes sanitarios Para rodeos Cría invernada Exportación Y fluido Caravanas oficiales Con trámite Eficiente y rápida entrega Instrumental Y herramientas Veterinaria Hernández La empresa líder Del norte entrerriano En Federal Entre Ríos Está Pilchería Menta De Elba Laura Kuhn Todo en prendas de vestir Ropa de camas Toallas Portatermos Artesanales Billuterí Además Confesiones de alta costura Con taller propio Vestidos de novia Cumpleaños Comunión Confirmaciones Recepciones Hacé tu pedido con tiempo Trabajos acordes A tu presupuesto Con la seriedad Y responsabilidad De años en el RUR Así estamos Tarjeta de crédito Y débito Estamos en Avenida Belgrano 95 En Federal Entre Ríos Si pasa por Federal Entre Ríos Ciudad de Canto Y Esperanza Y necesitas alojamiento Te ofrecemos lo más cómodo Y adaptado A tu presupuesto Casas de alquiler Por días Amuebladas Completas Para 3 o 6 personas Estamos en Mitre Esquina Perón Frente a Plaza Las Flores Ubicanos en Tienda La Económica En Urquiza 1045 Teléfono al 03 454 1540 7535 De Totó Iriondo Y familia Cordialidad Y atención Personalizada Veterinaria San Narciso En España y Italia La Paz Entre Ríos Les ofrece productos veterinarios Para grandes y pequeños animales Para su mascota Los mejores alimentos Como Roy Alcanin Doh Chou Proplan También cuenta con artículos De talabartería Y marroquinería Todas las indumentarias Para el hombre de campo Botas de cuero Vinobut Bombachas Sombreros de paño Bovinas Camisas Y todo en pilchas De trabajo Recados Lazos Cabezadas Y frenos Anexo Farrajería En ruta de acceso a La Paz Alimentos balanceados En general Para el ganado Aves Y mascotas Pollitos parrilleros Y pollitas ponedoras Fardos Semillas de pastura Además El asesoramiento veterinario Que usted necesita A cargo de los doctores Hernán Tafarel Y Adolfo Zaki Administración de Campos Contactos 03437 423 301 O celular 3437 456 967 456 968 Su consulta No nos molesta Veterinaria San Narciso Años de experiencia Al servicio Del hombre de campo Que el monte Adentro Se escucha Bien amigos Así estamos compartiendo Lo que fue La fiesta Día de la independencia Del año próximo pasado Aquí en el relincho Donde si Dios quiere Vamos a recibir A toda la paisanada Este 9 de julio Les recordamos Que para el 8 de septiembre Estamos preparando El festival aniversario De nuestro programa Con jineteada Y también Con una gran bailanta Y también La prueba de rienda Con caballo Con 60 días Domas Pueden participar Con la ficha del talar Lo único que tienen que hacer Es comunicarse Con nuestra producción Antes del 20 de julio Como para poder Enplanillarlos Y tenerlos en cuenta Para la fiesta Si Dios quiere Que vamos a estar Organizando el 8 de septiembre Aquí en los pagos de la paz Vamos a saludar también A la gente de las flores De la fiesta grande De las flores Que empieza a galopar En todo el país La familia Pellejero Preparando la fiesta grande Para el mes de octubre Bueno, tú la barbaré También Para el 6 de octubre Prepara la fiesta Del domador En los pagos de federal Así que hay muchas oportunidades De poder participar En las pruebas de rienda En distintos lugares del país Si usted quiere participar En la nuestra Comuníquese con nosotros Una ingresión de mil pesos Veinte mil en fijo Para arrancar Después Pasando los veinte caballos Sumamos quinientos pesos Por cabeza A repartir en premios Para toda la paisanada Y también Una competencia Con caballos De la zona En toda la gente De la paz Y zona Que se inscriba Va a tener La oportunidad De participar Con la caballera Amigos del alma A ingresar al predio Ellos van a entregarnos También unos cuadros De música litoral Acompañar 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 ¡Ahí va el viejo sol, después de un canto vino, camina medio atravesado, como la voz de la venta! ¡Ahí va el viejo sol! ¡Ahí va el viejo sol, después de un canto vino, camina medio atravesado, como la voz de la venta! ¡Ahí va el viejo sol, después de un canto vino! ¡Ahí va el viejo sol, después de un canto vino, camina medio atravesado, como la voz de la venta! ¡Ahí va el viejo sol, después de un canto vino! ¡Ahí va el viejo sol, después de un canto vino, camina medio atravesado, como la voz de la venta! ¡Ahí va el viejo sol, después de un canto vino! ¡Ahí va el viejo sol! ¡Ahí va el viejo sol! ¡Ahí va el viejo sol! ¡Ahí va el viejo sol, después de un canto vino! ¡Ahí va el viejo sol, después de un canto vino! ¡Ahí va el viejo sol, después de un canto vino! ¡Ahí va el viejo sol! 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 Se requintó el sombrero y está para pedir. El Gustavo Jacobo movió allí y busca arrastrarlo en el pico, pero no afirmó la rienda. Y el Gustavo Jacobo buscó el centro del campo con elegancia. En las colgadas arriba lo va acompañando al chuzo cuando ya la tiene ganada. Y es tiempo de jineteada para Gustavo Jacobo. El chasque Lázaro Blanco a Jacobo acompañaba y el hombre que jineteaba por eso. Y acá me planto y al decirle me adelanto con un gesto de amistad. Lindo, 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 che. La paso un tornillo, ahí está el pico de la marca de Marito Ollier, que es corcoviador. Y lleva un tamaño jinete en el lomo, Miguelito que le va tirando de apuñado, jineteando el hombre, va a vencer. Y ahí está la campana a la que llegue el cheno Rojas para arrancarle abajo el groso. Y se ganó el aplauso el paisano. Y estás adelante como enano ninodoro, en busca de planta o tierra. Y al campo lo que es el campo, y los plantios los hierro. Ahí está, se detiene en el aire el ganteado. Ahí está el César, no puede más paisano, agarre muchachos. Ahí está. Ahora sí se va. Ahora usted podrá jinetear solamente los tizones. Se fue, se fue. ¡Apa, pico viejo que salió loco ese, pero el hombre lo va camorreando grande! Ahí está, moni viejo, tirándose de apuñado un pico de borsote. Y desde a bien el paisano va a decir que el tiempo lo va. Y un muy aplauso, señores. Si un aplauso sostenido hoy surge de la platea, aunque usted no me lo crea, espero que no se asombre. Es para alentarlo al hombre que en la tarde jinetea. Pampagueto compañero, escarano suyo hermano, con un aparentón de mano se hace más claro el sendero. Ahí arrancó, ahí arrancó el diablo viejo y lo salió, pecherando el paisano, las escuelitas de punta. El saino viejo cortoviando, como siempre, bien sentado el paisano, las escuelitas de punta. Sosteniendo ser el aire del viejo, a vencer que en el tiempo, tiempo no va. Para Luis Agüero, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, es el gaucho compañero, el que se ha jugado entero, en la tarde de este día. Y como usted lo decía, que tiene apellido Agüero. Se va, se va, se va. Ahí está, arrancó el campo, ahí está el liviano, corcoviando, topo de viejo que le va tirando de ampuñado. Arrastrando, rollo, pierdo el vellaco, corcoviando una baldosa. Y decía bien el hombre, barullento el pico, en el tiempo no va, el hombre de diamante. Caucho como la coscoja, y el pampaveto en jornada. Uno sí me voy con la emoción, de este jinete riera él, corrió el atador, se fue en el palo número 3. A ver qué es lo que ocurre, allí lo tiene jugándose, en esta que es la categoría del bastón y encimera. A otro de los hombres que quiere ganar, de un momento al otro, esperando que llegue su tiempo de jineteada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Edgardo Riedel, se llama el del palo número 1, ya lo tengo de a caballo en el 2, al Massimiliano Willen. Atención señores, se va la emoción del palo número 1, corrió el atador, buscó la costa de la alambrada. Allí lo tiene trabajando. Ahí está llegando el tiempo de jineteada, bueno, 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 van cargando los apadrinadores, se nos cortó el sonido. Ahora sí, así le llegan sus compañeros, cosas de la jineteada señores. Sé que nadie se abatata, sin sonido un momentito, la culpa tuvo Carlito, ¿a dónde metió la pata? El villano Willen le puso las púas adelante al ruso, y allí lo tenés, jugándose en unas colgadas arriba, se vino la reculada, Camperio quiso salir de arriba, lo peleó a los grandes, sí señores, igual, igual, regaladle el aplauso. Se merece un monumento, por lo que hoy ha jineteado. Un gurí bien consagrado lo vivo en este momento. Tiene habilidad y talento, creo, para jinetear. Que no se supo achicar en la tarde, compañero. Y acá se jugaba... La marca de Mr. Origo, señores, movió el tordillo, movió Nelson Ortiz, en este declina y cola. Buscó la costa de la alambrada y allí lo tiene flateando. A la clina del chuzo, como si fuera una bandera que está decorando. En el campo de jineteada ya hay tiempo cumplido. Si la cola parecía queriendo... Lo traemos al recuerdo. Y marchando el tranco verde, seguimos ese camino. Orientales y argentinos los llevamos en el recuerdo. El Papa Beto, Luisito González. Bueno, recordamos a los amigos trompilleros que la fiesta de hoy ya quedó para el domingo que viene. 50.000 en premio. Miguelito Camarro los espera en el club central. Se va, se va, se va, se va. Los prendió en los bierros. Ahí salió. Se entró y arriba del pico. Y sentamos al jinete. Elita la camorra va y vuelve el robo del basto jinete echándole de ampullado a vencer el hombre. Y va a tener el tiempo, el tiempo cumplido. Bien, amigos, así estamos llegando al final de otro programa más. Ya saben que esta fiesta que estamos viviendo la vamos a revivir, si Dios quiere, el próximo martes 9 de julio. La invitación a todos los amigos. La invitación para vivir la fiesta del sauce. La invitación también para vivir a los amigos del país de la fiesta Patrias de Saladillo. Del 11 al 14 de julio. El gomero gaucho, don Oscar Raúl, la frucada, los espera en Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. A todos los rienderos. Va a estar Joaquín Teollo en la especial, con el Emiliano Lali, con otros jinetes de renombre del país. Viviendo también una de las fiestas grandes que tiene la patria. Nosotros nos despedimos entonces hasta la semana que viene agradeciéndole a todos los amigos que se comunican. Aquellos que nos dejan su mensajito. Aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos estrenando el programa Sábados 11 horas en YouTube. Y por supuesto, 19 horas como siempre. Esporte 5, satelital, el canal del litoral. Hasta la semana que viene, amigos. Y sigue la venta de los romanitos de Rifa, ¿eh? Dos por cincuenta, cuatro por cien. Se llevan cinco mil octobianos. Se va Lucero, se va Lucero. Salió abrazando el aire del pico de Panamelo. Ahí está Lucero, hijo. Ahí está el campeón. Y le peando, sacando pecho. Y tiempo, 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 y aplauso. Y tiempo de la primera vuelta de honor en el campo de Jirineada. Ay, le salió caminando con tremenda agilidad. Y le canto con bondad, porque salió cineteando. Y él reserva un corcoviando como manoteando al viento. Puso fuego en el intento y no lo pudo avanzar. Y hay que aplaudir y cantar. Ha sido lindo el momento. A ver, Papo, la bandera de Jirineada. Para que aplaude a las tribunas al hombre de la provincia de Santa Fe. Su campeón nacional en el Festival de Jesús María. Este día dañó los carones a Cristian Cancobo hace un par de años de San Jesús María. Aplaudido. Así te recibe en tus ríos. Bienvenido, cabucero. Bienvenido, querido, jinete de la patria. Ahí está. Ahí está tu tierra atrosbiana. Y ahí está. Las Palmas. Gracias. Nos vamos a dos. Se va, se va, se va, se va. Se va el Joaquín Cloyo, se va el Joaquín Cloyo. Se trompeó en Saúl el otro día. La fractura a los dedos. Se fue, se fue, se fue, se fue. Ahí está la política. Bien, está teniendo que se va a ser bueno. Vamos a 100 metros más. El botella, caballo, hombre. Fuerte, 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 el aplauso, señores. Y hay vuelta de honor en el campo de Quinteteada. Ah, viejo que está el campero. Qué cosa más linda, señores. Le decía que cualquiera de estos es una especial. Lleváte la bandera, Joaquín. Lleva, Miguelito, lleva, Miguelito. Ah, viejo campero. Lo recalcó el vino. Ah, viejo. Ah, para que están aquí dentro de los hombres. No pueden, para suerte. Fuerte, fuerte el aplauso, señores. Se va la vuelta de honor. Dedicado a todo el público. ¡Feliz día de independencia para ustedes! Se fue otra vuelta de honor. Y otra Quinteteada saco. Que en mi ritmo lo destaco. Observando en el terreno. Que en mi ritmo lo destaco. Que en mi ritmo lo destaco. Que en mi ritmo lo destaco. Vamos, Pippi. Que estén primero, muchachos. Aguantame en el cuatro. Están en el cíncrono. Ahí anda el amigo Bolivuay Godoy con la recoleta. Y una Pampo Río dando una mano. Se va el Pippi Bíner. Se va el Pippi Bíner. Arrampó un saldito. Vamos, Pippi Bíjo nomás. Miren qué linda nota. Ahí le está camoqueando del terreno. Bien sentado. Uno desacomodó y le volvió peleando el hombre. Y un aplauso para Cami Cami. Un aplauso para el Pippi. Bajo el anchuroso cielo. Haciendo olor al piguelo. Hice el orquetón al lomo. Mientras en el uno perdomo lo esperaba del suelo. Allá en el cinco te metió el tenso. Ay, salió el cordillo, viejo. Ay, papito, viejo. ¡Qué taburra, señores! A ver, el hombre que le dio a un portillo para más. Ay, linda nota que se está haciendo. Ay, linda nota, señores. Ay, coraje no se ahorra. Fue tremenda la caburra en esta oportunidad. Ginete y capacidad que le hizo prender la gorra. Me voy con el hombre de la cabellera. La larga se llama el Indio Perdomo. Allí arrancó el Diego. Ay, lo tenés al Indio Perdomo. Sí, señores. Es de esta tierra el pago de Almasarito Blanco. La gana el Indio Perdomo. Y es tiempo de Gineteada, bueno. Es tiempo de Gineteada del pago de Feliciano. El que vino este paisano y le canto en la jornada. Con la guitarra temblada y con la forma viril. Y con la forma gentil. Voy a mostrar mi reflejo. Y al mirarlo así de lejos de pared de Caucho Fil. El que está arrancó uno de los campeones que tiene esta categoría. Sí, señores. Se llama el Cristian Gacobo. Lo peñó la vuelta a este reservador. Está ganando el tiempo de Gineteada. Bueno, 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 bueno. Hay otra vuelta de honor para Taboya, que es tiempo de Gineteada. Hay otra vuelta de honor, me voy. Me voy con lo del palo número 3.